pues bienvenidos una tarde más en tu caja o en la mía hoy volvemos a abrir una puerta que nos hace siempre mucha ilusión es la puerta de luis melia hace unas semanitas nos visitaron carol y pala bueno las visitamos nosotros a ellas para dejarnos esa miel en los labios de lo que es una serie que ha crecido que ha avanzado y que se ha llenado de personajes muy interesantes y hay uno que nos hace mucha ilusión por el cariño que le tenemos por el talento que tiene y porque es un descubrimiento amigo Roy Méndez Sergi bienvenido a en tu caja o en la mía cómo estás un placer siempre hablar contigo un ratete oye se me hace muy raro esto no hablar de música contigo se me hace súper raro tú ya te has habituado a hablar de tu faceta actoral o no la verdad es que no de hecho es la primera entrevista que hago así en este rol pero bueno me hace ilusión también oye al final abrir campo siempre sin despistarnos de las prioridades pero me gusta hacer este tipo de cosas porque me como que libero me hace un poco de terapia también para demostrarme que puedo hacer más cosas oye tú eres consciente de dónde has aterrizado porque a ti me da la sensación que los grandes retos te gustan si o te era relevancia a tope lo de luis melia no se queda atrás es decir eres consciente de dónde has aterrizado o no yo creo que al principio estaba como has perdido ahora ya pues una vez que porque claro yo la serie yo conocía sabía sabía de su existencia pero no lo había visto hasta que me hasta que hice el casting y claro luego empecé a ver por twitter por twitter y me di cuenta que tenía un montón de fans de seguidores y de seguidoras y que y que había un poco de hate también no cuando se anunció que yo iba que yo iba a entrar pues un poquito de bueno lo típico no que la gente se mete con el intrusismo con estas cosas y dijo después sí que sí que es fuerte bueno vamos a ver tampoco voy a justificar esas cosas a ver era la historia de nuestras chicas vale y luego cualquiera que entra pues así lo miramos con mucha lupa pero yo soy consciente que a nuestro ser y se le va a querer y mucho me ha gustado algo que has dicho que es la palabra casting vale yo sé que has pasado muchas pruebas hasta llegar a este personaje pero cuando vino este personaje yo me conozco al rey que tanto nos gusta le busco y no lo encuentro pero en el fondo si le encuentro sabes lo que te quiero decir pero ese punto divertido rebeldote un poco crazy pero cómo has creado que como es el ser y que a ti te llega que pasa por ese filtro de los castings y el que al final se ponen luces cámara y acción es distinto es el mismo cuánto de roya ya hay pues mira cuando hice el casting tuve la suerte la mala suerte de que bueno no estaría contado que había hecho un piloto sí 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 salieron las dos cosas a la vez me hice el casting de mi puta idea de música que es la otra el piloto de la otra serie y me llamaron de un día para otro para hacer esto de mi media de un día para otro no tuve como dos días y claro a la vez me estaba preparando el otro entonces como que al casting no lo llevé lo bien que me hubiese gustado a nivel de bueno de eso de saberlo de memoria y lo que creo que lo que según me llegó lo que les gustó no fue el texto como lo leí sino que se me vieron vieron a sergi en mí entonces al final sergi tiene que ver bastante conmigo pero bueno no del todo pero sí que hay cosas que me veo muy reflejado en él por eso me resulta no siento que esté actuando mucho cuando cuando hago de series es es como yo pero un poco más fantasmilla quizá te decía roy que efectivamente los que hemos podido disfrutar ya de alguno de los capítulos y los que te conocemos un poquito más especialmente después de haber hablado muchas veces de música y haber seguido trayectoria te buscamos pero no te encontramos pero a la vez te vemos y no te dejamos de ver sabes es el mismo porque claro hasta donde sé y tú me lo has contado alguna vez estabas preparándote otro personaje para otra serie para otro proyecto pero es el mismo sergi que te llega para el casting es el mismo sergi que se va evolucionando en los castings y que luego llega al sergi de la primera acción como es es el mismo sergi lo que hemos visto pues es bastante fiel al primero porque cuando dice el primer casting por bueno como estaba preparando el casting de la de otra serie de una un capítulo piloto que grabé no tuve demasiado tiempo para preparármelo pero les les gustó bueno como que lo vieron en mí no a sergi entonces al final tengo que actuar menos o sea tengo que actuar menos de lo que de lo que pensaba porque estaba está muy en mí sergi tengo mucho que ver con él y bueno tuve que relajarme y sacarlo oye a mí me ha pasado y me alegro que lo digas llegué a preguntarme dentro de mi absoluto desconocimiento digo parece que es un personaje creado para él es decir parece que te han cogido te han dibujado y han dicho pero le vamos a llevar un poco más allá te vamos a llevar un pulso más allá te dio esa sensación la primera vez o no me dio la sensación de que leyendo el texto y leyendo bueno a medida que pasamos los capítulos de que joder que era se parecía mucho a mí pensé obviamente sé que el personaje no escribió para mí algún casting tal pero joder dije joder me siento muy identificado con con él y al principio estaba un poco la verdad que cagao porque digo yo joder la gente en el equipo llega aquí ya tres temporadas yo acabo de llegar no soy actor me juzgarán no pero se portaron muy bien me adoptaron y me dieron muchos consejos siempre lo tengo que agradecer porque no es para el clima tan confortables y yo aparte que soy muy preguntón siempre me ayudándome todo el equipo brutal oye una pregunta roy precisamente en esa línea cuando tú afrontas un proyecto de este tipo vale hay miedos tú hablabas del hate del intrusismo profesional de toda esta serie de cosas cuál el cuál el miedo que más te daba al afrontar un proyecto tan hiper reconocido y tan respetado como es lo mismo pues mi mayor miedo era que no les encajase o sea que sí que hice el casting y les gustó el casting pero a lo mejor luego en acción yo que sé que a lo mejor pasase algo en mi cabeza y me comportase distinto me pudiese la presión o es la presión de que no corten por mí por favor había muchas veces era una toma eran en tomas eran en secuencia plano secuencia y a lo mejor había diez acciones si yo me olvido de texto van a tener que repetir por mí esa presión sabían todo el mundo sabía lo que estábamos y me lo pusieron muy fácil oye es fácil cambiar el clic porque yo sigo diciendo que vosotros los artistas musicales los artistas como concepto cuando subís encima de un escenario también estáis actuando no dejáis de ser ese referente y actuáis no interpretáis vuestras propias canciones es un propio es un poco jugar a lo mismo pero representando la vida de otra persona en este caso si tiene bastante que ver si lo único que es una actuación tú decides no todo y no actúas tanto así que es cierto que es como que un bueno una versión al menos en mí no yo como que me crezco un poco y es una versión de mí como que más más segura y más exagerada y el serie también es un poco eso se diría pero sí que siento que al final pues estás diciendo a mí lo que más me costaba era vale yo tengo una forma de hablar muy concreta tengo que decir estas palabras sí que siento que nos daban libertad pero era como guau cómo diría cómo diría ser y esto era lo que más miedo me daba ser ser al guión y sobre todo aguantar las pausas no cuando cuando te estaba hablando alguna compañera a mí eso me costaba un poco era como vale vale yo estoy pensando en lo mío para no olvidarme y eso bueno poco a poco y entrenando y y formándome también no uy vaya penalti y formándome bueno poco a poco se irá mejorando oye yo tengo una hipótesis vale con melia sin hacer spoiler ok cuando se anunció que los capítulos se hacían más grandes que la serie sería más coral yo me he encerrado en una teoría de que vamos a seguir viendo la historia principal que es la de ella la de ellas perdón reflejado en los personajes si me permites satélites tú desde dentro te da un poquito la sensación de que en el fondo los personajes corales todos los personajes que rodea el que rodeáis el mundo de amelia y de louisita justificáis o enseñáis o veis un o sois un espejo de lo que pueden vivir o lo que pueden sentir o de lo que pueden pasar bueno yo siento que al menos mi figura o bueno mi figura de mi de ariana que ana y ser y vaya no sé si hay un reflejo pero bueno sí que de alguna forma ayudamos a que se desarrolle cierta parte de la trama tenemos un par de puntos muy 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 bueno que pasan cosas un poco gracias a nuestra presencia bueno no siento si te estoy respondiendo la verdad tuviste el primero y segundo si hablando de eso pues claro yo veo en sergi y pero ese punto crazy que a mí me encanta de de louisita y yo la veo y yo le veo como ese espejo no ese punto lo cuelo hasta cierto punto desatado que tiene y yo sin embargo en ana es la pareja de sergi veo ese punto de amelia por otro lado pero claro hay una escena maravillosa no estoy haciendo spoiler porque la tengo aquí detrás cuando sergi se sienta en ese camión que tengo a mis espaldas y le pretende dar vida con su con su bueno con sus cosas ya lo entenderéis cómo recuerdas esa escena pues esa escena creo que fue lo primero que rodé ah que bueno creo que fue el primero que rodé y bueno era de noche también fue el primer día claro es que para mí esto era nuevo porque las horas de rodaje eran como no sé de 8 de la tarde a 7 de la mañana hubo cosas así un día que fue así para mí era como otra que que raro y esta escena le recuerdo con mucho cariño porque yo me sentía como un campamento es como de noche de guay trabajamos de noche y no sé era como el equipo muy agradable y era una escena que la verdad que me me hacía como mucha gracia ver a sergi haciendo eso fue un poco improvisado me dieron la caja esa con bueno con tus cosas con tus cosas y me dijeron venga tira un poco había alguna pauta pero como me dejaron un poco marcarlo a mí qué bueno oye efectivamente eres pareja de ana y el primer capítulo soy es un elemento como digo yo detonante no de toda la historia aparte de otras piezas que su que suceden pero se os va a seguir viendo es decir vais a seguir acompañando la historia de de amelia y de luisita durante la durante la temporada porque la primera parte el primer capítulo tengo muy claro pero va a haber más desarrollo de vuestra historia sí sí de hecho el capítulo esto no se puede decir el capítulo 3 a mí me lo vi el otro día a mí me me flipa me flipa el capítulo y luego seguimos y si salimos en salimos salimos en toda la serie vaya a lo lo mejor hay algún capítulo que no pero general estamos ahí siempre apoyando de una forma u otra mira entre tú y yo ahora que no soy nadie pero al final te casas o no te casas porque no me quedo claro porque tu novia a tu ana no lo llevaba muy bien exacto claro no aquí bueno esto no sé esto esto es bueno se podrá esto cuando salen a partir del día 21 en serio en realidad serían están casados lo que pasa es que fue traumática su boda sabes su vez fue traumática y la recuerdan con bueno seguir la recuerda con un cariño enorme y ana pues la pobre es escuchar boda y le dan ganas de potar por eso se ve en el trailer que la boda es horrible no te cases tal sí porque realmente lo que hemos visto en este aperitivo que nos ha llegado de la temporada de este teaser que nos ha llegado es que precisamente la boda de lucita amelia viene con una hipoteca de trasfondo y luego claro aparece vuestra manera tan especial de haber entendido vuestra boda no que por eso digo que es y está en mi hipótesis que en el fondo vamos a ir descubriendo en vosotros en los personajes que sienten tan bien o que les puede llegar a pasar a ellas o sois el reflejo de todas esas situaciones que pueden que pueden llegar a vivir oye como así no no te escuché perdona lo último esa reflexión que hiciste que no no me había parado a analizarla pero sí que tienes tienes razón en lo del reflejo vaya oye como ha sido tu relación con nuestras queridas luisita y amelia carol y paula increíble se portaron increíble me sentí muy cómodo siempre hicimos muy buena relación luego pasa una cosa es que claro aquí ya hemos hecho una cosa muy guay que se verá yo creo que al fin una cosa bueno me gustó mucho poder hacer eso vaya y son encantadoras todo el equipo estuvimos cenando tomando algo es como que no sé son encantadoras y somos vivimos relativamente cerca o sea que haremos pandilla mírame tú que eres un musicazo de los pies a la cabeza y ellas que están empezando dime que eso tan bonito tiene que ver con música puede ser sí pues ahora pasas atención es hoy bueno amigo sergi serie es tu primer personaje pero yo ya tengo que someterte a esta pregunta que a mí siempre me gusta hablar a los a los que me presentáis personajes si tú tuvieras la oportunidad de volver a aquella primera noche a la noche del rodaje del camión y que sólo estuviera tu personaje y tú cómo sería esa conversación entre roi y sergi sergi y roi que te gustaría preguntar mira seguramente por el porque hay mucho de sergi en mí no pero yo creo que lo detestaría yo creo que estaría porque yo estoy en un punto ahora como muy de de intentar mejorarme de pulirme de soy bastante exigente conmigo intento ser bastante disciplinado cosa que antes no lo era tanto ahora soy como demasiado entonces seguramente al ver a alguien que es como yo me pasa con mucha gente hay gente como que soy muy crítico con ellos pero es porque les veo en mí es como un espejo no y por eso racionamos así muchas veces cuando no aguantamos algo de alguien es porque vemos nuestro reflejo y conseguir me pasaría eso que estaría como es tío espabila por favor no seas así la vida así pero sería porque tengo mucho hay mucho de él en mí pero en el fondo algo le compraría se conoce meló oye mira me está pasando una cosa sé que me van a dar hasta en el carnet de identidad pero cuando estoy ahora hablando contigo de repente he ido un poco más allá en mi teoría verás estaba con estaba recordando una conversación que tuve hace mucho tiempo con berlín con pedro alonso y yo le decía que en el fondo berlín era ese fenómeno espejo no que reflejaba las intencionalidades y las maneras de vivir y de sentir y de que tenía alrededor suyo sobre todo de la primera temporada y me está dando de repente me llevó a la tu conversación en el fondo luis melia es un poco eso no luis melia la pareja refleja emociones refleja lo que le puede pasar y vosotros sois el espejo sí lo que un poco lo que decías antes sí sí es que ahí yo te compro te estoy comprando todos tus todos tus razonamientos la verdad no me había parado nunca a analizar tan profundamente los personajes pero sí que puede tener sentido oye y trabajar como actor en con el filtro pandemia cómo ha sido si ha sido complicado cómo fue este lomo y lea 4 con pues con toda la movida estamos viviendo te digo que gracias a eso claro al final control semanal vaya de tests y eso también estaba la libertad de ir por la vida más bueno pues seguro no sabes oye voy a ver un concierto pues sé que bueno a ver nunca se sabe cien por tiempo al tener un test semanal pues iba más tranquilo no es como sé que estoy controlado luego pues había no sé estaba todo súper organizado llegabas tu mochilita con tus tomos tu mascarilla tu gel tu tal mucho control era como todo súper súper cuadriculado oye Roy y si me permites la expresión vale desde ese punto humilde que además a mí me lo has demostrado de aprendido de actor claro tú entras en este rol en esta dinámica de el pase de texto vamos a leer la vi vamos a alertar no sé qué pero claro a mí por la experiencia que me han dado estos 10 años conversando con actores el hecho de lo que tú hablabas es que me estaba encantando que estabas diciendo no las pausas que tu compañero te del pie que sepas entender su silencio que no sé qué es más difícil cuando se tiene que trabajar con la mascarilla y sólo viendo los ojos de tu compañera de la que tiene enfrente mira eso es lo que más el peor recuerdo que tengo el paz la mesa italiana leyendo el texto sin ver la cara de la otra persona me costó sí que es cierto es eso no verle la cara no ver también a ver también me servían de refugio al principio en plan de vale no me están viendo demasiado bueno sirve para como toma de contacto lo que me pasó en esto más en el en el en el piloto que grabé claro como era era todo en todo humor era muy raro ver que la gente no sonreía o al quinto ensayo obviamente un chiste lo cuentas cinco veces y ya no hace gracia y eso a mí me afectaba un poco a la hora de esto no es gracioso y gracias a que también grabar este el piloto de ni putia de música creo que llegó a louis meli oye y visto este mundo desde dentro es tan duro como parece el mundo de actor el mundo de trabajar como actores tan complicado como parece bueno a ver a mí me pareció duro pero que es que tampoco tampoco tuve tantos días de rodaje como como luisita y amelia claro yo imagino lo que hice yo todos los días y sería bueno no sea al final hay una frase que alguien me la dijo que era como aquí nos pagan por esperar no sé si me lo dijeron aquí ahora sé dónde me dijeron porque hay muchas horas de espera no y cuando grabas es maravilloso no quiere trabajando es como más cómodo estás lo que quiero decir lo peor es eso esperar pues igual estás tres horas esperando pero bueno yo que sé aún estoy verde para tener una opinión respecto al trabajo ha sido muy agradable pero hoy tú has hecho una palabra clave esto te ha hecho consciente de que tienes que seguir formándote de que tienes que seguir creciendo y qué carajo si eres con perdón si eres bueno toda formación siempre será buena y eso es espectacular oye pero me quiero meter en tu cabeza como fuese el primer momento porque claro claro te ves en la primera escena te ves en los combos te ves estando allí pero cómo ha sido tú me has hablado del capítulo 3 pero cómo fue la primera vez que tú te sentaste y metiste no sé si él trae el archivo no sé qué y se abrió y te viste pues mira fue en el cine con la con la con la presentación que tuvisteis con vosotros y bueno el equipo fuimos a base base y yo estaba muy nervioso porque eso a mí me cuesta mucho verme en general pues más en un cine gente y me sorprendió que eso me pasa en la música también escuchar mi música verme actuar me da vergüenza y no lo pasé tan mal quiere decir no sentí vergüenza era como vale no y eso me tranquiliza ningún momento dije adiós qué horror roi que eso siempre lo hago no fue como ok me refiero se entiende de dónde vengo quién soy está está digno no no llama la atención mal que está está muy divertido te lo prometo a mí amigo para ir terminando ya yo siempre peleó y quiero y siento que esta serie en la cual adoro por el equipazo y la familia y la gente que lo representáis no me lo digas pero te gustaría estar en una quinta si vas a estar en una quinta bueno si se hace yo espero que si no no lo sé pero bueno ojalá vaya pues sí oye dentro de unos días hablo con tu mujer sí que te gustaría que le preguntará de parte de roi y de parte de ser mira de parte de roi dile que tenemos que acabar de montar los muebles vale porque tenemos todos los muebles ahí sin montar y hasta que venga ahora están a estudio yo solo no sé y de parte de ser y bueno pregúntale a ver que ella viva los tres primeros capítulos bueno a ver qué le parece yo creo que no sé si le gustó pero no sé si me lo dijo de verdad o por cumplir espera que creo que me has entendido mal la pregunta vale hablo de tu mujer en la ficción hablas de de tu mujer en la ficción de ana ana y sergio hablo de tu mujer en la ficción que entrevista a tu compañera no me refería a tu chica me refería a ana a tu mujer en la ficción claro reformulo de nuevo venga vamos a ir para ir terminando roi dentro de unos días a ver si la sale por aquí sí no no la veo dónde está bueno es igual dentro de unos días entrevisto converso con tu mujer en la ficción con esa mujer que cada vez que escucha la palabra boda le entran los siete males que te gustaría preguntarle cómo roi y qué pregunta me mandaría ser y para ella pues mira yo bueno me ayudó muchísimo yo fui como me como me vio qué tal qué tal la experiencia trabajar con un joven pregúntale ahora te conteste bien no sí y luego y qué le preguntaría ser ser y ser y ser y le diría joder que que la boda que estuvo realmente bien que no sé por qué que no sé de qué se queja que bueno hay un trauma y vamos a curarlo juntos pero que tiene que eso no puede pasar bueno pues hay una noticia que me has dejó entrever durante toda la conversación y es que la música de roi y de mis queridas amelia y luisita paula y carol va a estar por ahí por un lado en un momento dado cosa que me alegro pero después de ese hitazo que te marcaste con con tu amigo luis con tu hermano luis cómo va el tema de la música tienes alguna canción ya pendiente tienes cositas que te gustaría volver de concierto porque claro ya parece que ya todo vuelve a una normalidad normal valga la redundancia que estamos probando nada la gira que teníamos ya que lleva la estamos poniendo para octubre maravilla y nada ahora empiezo un nuevo camino con planificación no tan venga un single venga esto pues igual tardó un poco en arrancar sí pero cuando arranque no paro todo muy estudiado con un equipo nuevo bueno estamos aún en negociaciones no pero estoy muy ilusionado con lo que con lo que viene pero a mí lo que más ilusión me hace es que es un roi libre y que va a ser como diría aquel lo que le dé la gana amigo y como actor que seguimos en formación seguimos con proyectos donde quedó el piloto que vamos a ver en más sitios bueno el piloto creo que se está presentando y nada pues mi idea es si salen cosas bien yo me soy prioridad la música pero si me llaman para hacer tampoco voy a ir yo aún si me llegan cosas como fueron estos dos con ilusión siempre con mucho respeto y si me ven preparado para aceptar un papel pues no seré yo quien diga que no y es súper hay que formarse hay que formarse y hay que bueno en esta no medio tiempo porque fue todo seguido pero bueno poco a poco mejorando y con pasión yo siempre he dicho que me gustan los tipos con talento me gustan los tipos que me van a sentir cosas distintas pero me gusta la gente humilde y tú eres las tres cosas que le dirías que le dirías a todos aquellos que se volveron un poquito locos cuando anunciaron tu fichaje se ha ido volver a sí digo que qué les dirías con todo el amor del mundo que sé que tú tienes a todos aquellos que no le dieron una oportunidad de ser y antes de conocerlo ahora cuando le vayan a disfrutar que les dirías a todos aquellos que te regalaron el no por delante que les dirías bueno que a ver qué opinar es libre yo pues yo que sé también alguna vez seguro he hecho algo así tienen todo el derecho que no les guste a que no les parezca bien pero también tienen que entender que bueno que a uno le apetezca probar cosas distintas y que yo no lo hago por mal ya sé que hay actores que están preparados y tal sí pero es que también bueno es algo que también pasa en la música ese intrusismo del que se habla y yo no me quejo a mí no me parece mal si al final es arte es no hay que cuánta gente no ha estudiado música de que se dedica a mucho pues hay gente que le viene de vocación que era en su casa pues esto obviamente respeto mucho la profesión entiendo que a la gente le chirríe y seguro que hay gente que le guste mi actuación y gente que no y no pretendo gustar a todo el mundo a la única gente que no quiero defraudar es a mí mismo que no lo quiero que no lo he hecho a la gente a mis amigos a la gente me conoce la gente que me quiere y al equipo que contó conmigo que ellos eso es la está impecable tal pues oye disciplinado aprendiendo método perfectamente con ganas de aprender y tal eso es mi prioridad quedar bien con el equipo que confía en mí que le gusta a la gente ahora pues no está en mí no no está en mí no puedo hacer magia yo lo he hecho lo mejor que he podido y estoy contento pues fíjate lo que te digo a ver si me sale yo creo que si le dan una oportunidad a ser y que se la darán van a terminar comprando a ser ya lo entenderán sí sí me gusta me gusta amigo roi que no cambies te lo he dicho muchas veces que hemos conversado sabes que te han ido mucho musicalmente hablando porque creo que eres un tipo súper creativo que me alegro de tu libertad dejémoslo ahí pero sobre todo me alegro de que cuando abres campos nuevos los hagas con tanto humildad con tanto respeto con tanto cariño y sobre todo con tanta generosidad que de eso se trata no de disfrutar de aprender de conocer y de vivir y de eso también se trata un poco lo indica amigo ha sido un verdadero placer placer mío gracias por todo siempre tío oye se nos ha olvidado algo que te hubiera gustado que pusiéramos como firma como rúbrica esta conversación de actor o nos hemos acercado a lo que querías contar no está perfecto perfecto amigo disfrútalo mucho porfa te veo en el tercero en el cuarto en el quinto en el sexto y sabes en el meleacinco quién sabe ahora ya no y